...ahora sin problemas, esta fue mucho más fácil. ¡Cuánta imaginación en ese pase! ¡Gol! ¡El Manchester United! ¡Con poco para jugarse en el derby! ¡El Manchester United de Dero a la pizarra! Bueno señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran admiración. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay pena. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo el golpe!